Alcones, ¿por qué y por quién? A votar. Eli, comenzamos. Qué fea situación. Yo elijo a esta persona porque van tres semanas y sigo sin ver su hambre de ganar. Voto por esta persona ya que Oski se sacrificó por toda la tribu y considero que esta persona es la segunda a la que más le cuesta estar aquí en cuestión de pruebas y mental. La está pasando muy mal, así que pues sí, mi voto es para. Mi voto es para esta persona porque está prácticamente trayendo nada a la tribu tanto en el refugio como en Calaveras. Voto por esta persona porque creo que es el indicado para vencer a quien voy a nominar con mi collar de inmunidad. Elijo a esta persona porque la escuché decir que ya se quiere regresar a su casa. Voto por esta persona porque cede su potencial y considero que en el duelo de extinción puede liberarlo y empoderarse. Voto por Tigre porque hice un pacto con Ceci y sé que nadie va a votar por él. Voto por esta persona porque no ayuda en el refugio, no ha dado tantas calaveras y no me gusta su actitud. Voto por él porque las estrategias no salieron como resultaron y aparte recriminaba. Me dijo que le echaría ganas. No le he echado ganas. Creo que no quiere estar aquí. No le he echado ganas. No le he echado ganas. Gracias por ver el video.